Hola, hoy voy a hacer la reseña de la Lamy Vista, o Lamy Safari, que en realidad es lo mismo. La única diferencia es que la Vista es color transparente y la Safari es de muchísimos colores, existen demasiados colores. De seguro el que más te guste lo encontrarás ahí. ¿Por qué de esta pluma voy a hacer reseña? Bueno, porque es un modelo asequible, es bastante barato para ser una pluma fuente y de muy buena calidad, de una marca reconocidísima que es Lamy, de excelente calidad, y es muy buena. La verdad es que es muy buena, esta pluma la he tenido por 10 años, más o menos. Bueno, es mi segunda pluma de Lamy, del mismo estilo, porque la primera tuvo un accidente, cuando empezaba quería hacer experimentos y la terminé rompiendo, eso sí, tengan mucho cuidado con sus plumas. Luego subiré unos tips de cómo cuidarlas y cómo limpiarlas. Y pues bueno, ¿qué tiene de especial? Es el plástico ABS. Esta pluma aguanta muchísimo, se te puede caer, no se va a romper. Yo creo que si la pisas puede que sí se rompa. Si la tratas mal, más que nada, pero pues no vas a tratar un instrumento de escritura de esa manera. O sea, no es una pluma vica que puedas andar aventando ahí como si estuvieras en la secundaria, ¿no? Bueno, como ya les dije, colores hay muchísimos, hay ediciones especiales incluso. Y hay otra versión que es de metal, que es la All Star. La All Star lo que tiene es que es de aluminio, todo el cuerpo es de aluminio. ¿Qué es lo que me gusta de esta pluma? Bueno, me gusta que es ligera, me gusta que es grande, sí la puedes tomar bastante bien. Te queda muy bien en las manos, la puedes usar con tapón o sin tapón. Escribe bastante bien, tiene una variedad de puntos, se pueden intercambiar los puntos. Y es una LAMI, simplemente es que es una marca muy reconocida. Ahora, ¿qué cosas no me gustan de la LAMI Safari? Hay cosas que podrían incomodarle a muchas personas, como es la manera de que la agarras, que es súper específica. O sea, viene para que tú la agarres de la manera en la que los de LAMI quieren que la agarres, que es con un agarre de triángulo, bueno, de trípode, que es agarrarla así. Mucha gente no escribe de esa manera, sin embargo la mayoría sí, por eso lo hicieron. Entonces algunas personas les podría incomodar eso. ¿Qué otras cosas? Pues usa cartuchos propietarios de LAMI, o sea que si quieres usar esta pluma tienes que comprar forzosamente cartuchos LAMI o que tengan entrada LAMI. Y tienes que comprar también el convertidor de cartuchos, si es que tú quieres ponerle tu propia tinta. Que en este caso, yo sí lo tengo. Eso podría incomodar a muchas personas, ya que no usa cartuchos estándar, no podrías usar muchos colores que son más los que te ofrece LAMI, o Monteverde también, creo que tiene entrada de LAMI algunos, y pues te limita mucho. Y tienes que comprar aparte el convertidor si es que tú quieres poner de otras tintas, de otras marcas, que cuesta alrededor de, más o menos como la mitad de lo que cuesta la pluma. Bueno, no estoy seguro. Sí, más o menos, cuesta como unos 200 pesos la última vez que vi, cuesta el convertidor de cartuchos, y la pluma ha de estar como en unos de 450 a 650 pesos, la pluma. Es decir, que si no viene con convertidor de cartuchos, estarás gastando 800 pesos. Aún así, se me hace un muy buen gasto, ya que es una pluma que te va a durar muchísimo tiempo. Con esta tengo 6 años, y está en excelente estado. Es muy buena pluma, como ya les dije. Ahora, ¿qué viene en la caja? Solamente viene la pluma. Y un cartucho azul, puesto aquí. Es lo único que viene en la caja. Depende del... Las cajas pueden variar. A mí me han tocado tres cajas distintas. Compré una All Star, venía en una caja... de... cartón. Que se abre así. Luego, esta, viene como en una caja de regalo, que se abre de otra manera, que también es de cartón. Y la primera que compré me venía en una caja de plástico. Que se abre... muy bonito. Desgraciadamente, la caja la tengo guardada y no la saqué. Pero sí ha cambiado. De hecho, hay otras plumas Lamy, que solo vienen en una caja de cartón súper chiquita, que nada más es un cuadradito, donde solo va la pluma. Bien puesta, por supuesto. La caja hasta eso es bonita. Pero es que no es lo mismo. Ahora, comparación con otros modelos. Otros modelos de Lamy, que podrían compararse con esta, o que sean más o menos del mismo rango de precios, podría ser la Lamy ABC. Que parece un lápiz. Ese es para niños. Y es el mismo punto. Simplemente que es más pequeña. La Lamy All-Star, como ya les mencioné, que es lo mismo, pero de aluminio. Y es más cara. Ese está por unos mil pesos mexicanos. Y también está Pilot Metropolitan. Pilot Metropolitan se me hace una muy buena opción. Y es incluso más barata Pilot Metropolitan. Lo único distinto de la Pilot Metropolitan es que los puntos tienden a ser más finos, porque son asiáticos. Es decir, si tienes un punto fino europeo, que la Lamy es alemana, y un punto fino de Pilot, va a ser más fino el de Pilot. Más o menos se compararía un punto fino europeo con un medio asiático. Entonces Pilot Metropolitan es una muy buena opción. Solamente que es un poco más pesada. Y la forma es distinta. Es forma de habano. Y esta se podría categorizar también en forma de habano. Simplemente que esta está recortada. De acá arriba. Y de acá. La Pilot Metropolitan es más como un torpedo. O como un cigarrillo. Bueno, un cigarro. Un habano. Por eso se llama de esa manera. ¿Cuál otra? Caveco Sport. Caveco Sport es una pluma pequeña. Que se desenrosca. También es de plástico. También es alemana. Por lo tanto, los puntos van a ser muy similares. Esta también es una buena opción. Que se compara con esta. Y... Pues... Ya. Hay más de Caveco. Y de... Lamy es... Única en ese sentido. O sea, si a ti te gusta la manera en la que se toma la Lamy. Más que no del agarre. Si te gusta su forma. Si te gusta su tamaño. Ya que es la más grande. Creo que incluso más grande que la Pilot Metropolitan. No hay otra pluma. Simplemente en este precio no hay otra pluma. Si es lo que te gusta. Que sea un poquito más cuadrada. Que se vea un poquito más... Seria. Bueno, este color no tanto. Pero... Por algo es de las plumas más vendidas. Lamy Safari. Tiene algo único. El clip me gusta mucho su diseño. Es bastante resistente. Se siente en la mano cuando estás escribiendo. Se siente muy bien. Es una excelente pluma. Es bastante aguantadora. Y por el precio que estás pagando. Sinceramente. Pues no hay... No hay muchas opciones. Si fuera por mí yo... Estaría entre esta. En primer lugar. Luego la... Cabeco Sport. Que es más pequeña. Es más de bolsillo. Y aparte tienes que comprarle... Accesorios. Porque no viene con el clip. Por ejemplo la Cabeco Sport. Tampoco viene con... El convertidor de cartuchos. Y es uno muy específico el de esa pluma. Y... Pilot. Si bien es de metal. A mí no me termina de convencer. La... La forma del barril. Y si lo comenté en mi otro video. No me gusta mucho la forma del barril. Por eso todas las metropolitias que yo he tenido. Las he terminado... Vendiendo. Regalando. Porque no... No es una pluma que me gusta. Sin embargo con esta ya llevo muchísimo tiempo. Entonces para mí... Del precio de gama de entrada. A mí se me hace la mejor opción. No hay otra para mí. Es la que yo he usado por mucho tiempo. Yo creo que seguiré usando hasta que encuentre algo que me convenza más. ¿No? Ahora. Como ya mencioné. El único problema de este es que tienes que comprarle... Sí o sí. El convertidor de cartuchos. A mí me encantan las tintas. Me gustan los colores de tintas. Y... De Lamy no hay mucha variedad. Por desgracia no hay mucha variedad de... De tintas y... Pues no. Si a ti te gusta el color... Si te gustan los colores básicos. Como... El negro... Rojo... Azul... Verde... Pues sí. Sí puedes comprar cartuchos y ser muy feliz con ellos. O incluso rellenar los cartuchos. ¿No? Que... Le voy a dar un video de eso. Y como les digo. Es mi pluma favorita de la gama de entrada. Ahora. Como ya les dije. Los puntos hay... Demasiados para... Para Lamy. Desgraciadamente. Yo creo que en México y Latinoamérica es... Difícil conseguirlos. A menos que compres otra pluma. Pero a la hora de comprarla tienes... Fino. Medio. Y... Si te vas a las plumas de caligrafía. Puedes tener el... Itálico. El de 1.1 Y el de 1.3 Y el de 1.9 Que esos son... Son itálicos. Y son intercambiables. Con esta pluma. Entonces sí tienes bastante más opciones. Porque como digo. En Pilot Metropolitan solamente puedes tener... Fino. Y medio. Punto grueso también se puede conseguir. Nada más que lo tienes que pedir. Hay unas tiendas de especialidad en la Ciudad de México. En donde sí los puedes conseguir. Por ejemplo el Miguel Ángel. Que está en el centro de la Ciudad de México. Ahí creo que sí puedes conseguir los puntos. Y también hay más opciones. O sea, hay más colores. También hay tiendas del AMI. Creo que hay como dos en la Ciudad de México. Y si no, en Amazon puedes buscar. O sea, qué punto te gusta. Incluso he visto puntos gruesos en Amazon. Así que es... Si hay más... Más selección de puntos. Y eso es lo que quieres. Y si no, pues te puedes comprar el juego de... De caligrafía. Y te digo, ahí te vienen cuatro puntos. Con los que puedes probar. Por desgracia son itálicos. Entonces... Pues son para hacer caligrafía. No para escribir al día a día. Más que nada el... Bueno, tal vez el más delgado sí lo puedes usar. Que es de punto 5. Pero es itálico. Y si estás empezando en plumas fuente. Yo creo que es complicado empezar con un punto así. Pero bueno. En mi experiencia, como ya les dije. Esta es de mis plumas favoritas. De hecho fue la primera pluma fuente que compré en serio. Tenía una Parker antes. Y la destrocé. Porque le dejé tinta dentro por tres años. Y se hizo un asco. Y ya cuando me interesé realmente por... Por las plumas fuente. La primera que me compré fue una Lamivista. Que por ahí la he de tener ya... Bastante viejita. Con esa he de tener unos diez años. Y les digo que esta también fue la que... A la hora de desarmarla para limpiarla. Le rompí el... El feed. Y no lo pude conseguir de nuevo. Así que tuve que comprar otra más. Y... Y aquí. De nuevo. ¿Por qué? Porque es una muy buena pluma. La usaba para la escuela. Tomaba notas. De vez en cuando la traigo en la bolsa. Igual... Firmo cosas con ella. Y les digo. Es una pluma... Muy guerrera. Muy buena. Que aguanta muchísimo. Y que... Se ve muy bien. He tenido las dos que han sido vistas. No he tenido nunca una Safari de otro color. Si las he tomado. Y se sienten igual. Se sienten de una calidad excelente. Y... ¿Qué más les puedo decir? Pruébenlas si tienen la oportunidad. Y... Pues... Inténtenlo. Voy a hacer una prueba de escritura. Para que vean cómo escribe. Esta tiene un punto... Fino. Tengo otra con punto medio. Bueno, tengo el punto medio por ahí guardado. Pero hoy vamos a probar el fino. Porque yo creo que es a lo que más... Lo que más podrían... Escribir. Si vienen de escribir con bolígrafo o con roller. Lo más seguro es que vayan a escribir con un punto fino. Que es lo que se parece más o menos a un roller. Entre más grande la letra tengan. Mejor se abra un punto más grande. Si tienen una letra pequeña. Pues les recomiendo un punto más fino. Aparte los puntos finos funcionan muy bien para escribir sobre papel normal. Porque no se pasa hacia atrás la tinta. No pasa el ghosting. Para eso son buenos los puntos finos. Entre más grueso sea el punto. Más tinta va a absorber el papel. Y más se puede ir para atrás. Por lo tanto necesitas un papel más grueso. No va a haber tanto shading. Que es que la... La tinta como que cambia de... De tono. Y... Te evitas, como digo, también el... El fantasmeo. Que le llaman. Que es que se pase la tinta al otro lado. O incluso hasta la siguiente hoja. Una cosa que me pasaba cuando escribía... Con pluma fuente. Mis notas de la escuela. Era que... A la hora de escribir. A veces la hoja de... A la hora de dar vuelta. Toda esa página ya no se podía utilizar. Porque yo estaba... Súper llena de tinta. Entonces tenía que escribir en esta. Tenía que escribir por hoja. Cada página equivalía a una hoja. Hasta que compró unos cuernos de un poquito mejor calidad. Y ya pudo aguantar. Pero también no se va a unos puntos más gruesos. O a punto medio. O a punto grueso. Punto fino. No es de mi preferencia. Pero sirve muy bien para firmar cosas. Para firmar sobre papeles. Que no son muy gruesos. De calidad de oficina. También para escribir notas en papel de calidad de oficina. Entonces. Si es su primer pluma fuente. Pruebenlo. No les voy a decir comprensión. Punto fino. Y al final no les gusta. Prueben un punto medio. Pero como les digo. Si van a andar usando papel de oficina. Si van a andar firmando muchas cosas. O incluso tickets. El punto fino se seca más rápido. Y tiene menos fantasmeo. Entre hoja y hoja. Es más fácil. Y si vienen acostumbrados a escribir con un roller. O con un bolígrafo. El punto fino se les va a hacer lo mismo. Entonces. Pues vamos a la prueba de escritura. Esa es la prueba de escritura. Con la mi vista. En punto fino. La tinta es Montblanc Corn Poppy. Red. Y como pueden ver. La pluma hay que agarrarla de cierta manera. Muy específica. Y disculpen por el ángulo de cámara. Pero es que. Como no tengo un. Un atril. Estoy cargando la cámara con una mano. Y estoy escribiendo con la otra. Pero bueno. Ahora vamos a escribir. Unas cosas al azar. Como The Quick Round Fox. Que tiene todas las. Vocales. Disculpen la letra. Que está horrible. Parece de niño. Y se desliza bastante bien. La pluma. De hecho no he recordado. Que se escribiera también con ella. También ha de ser por el papel. Que es de. 95 gramos. Y pues como pueden ver. Vamos a hacer una prueba de. De humedad del punto. Como pueden ver. No se traba ni nada. Esta la tenía guardada. Hasta hace unos. Hasta hace una hora. Más o menos. Le puse tinta. Y de inmediato. Muy buena. Vamos a ver. Unas rayas normal. Unas rayas inmediatas. Sin presión. Una rayas con. Presión. Hagan cuidado cuando hagan esto. Si es que se compra una pluma. No le pongan mucha presión. Porque pueden doblarla. Simplemente es. Un poquito de fuerza. Para que vean. Como está el punto. Que tan flexible es. Y. De hecho incluso. Hay un poquito de ghosting. Bueno. De shading. Como pueden ver ahí. No se si pueden ver el shading. Que aquí se ve un poquito más. Oscuro. Que acá arriba. Igual aquí. Aquí. Entonces. Como les digo. Esta pluma es bastante buena. Sirve para firmar. Sirve para. En el caso de que vayan a hacer una firma. No debe ser mi firma. Obviamente. Pero pues hagamos como un garabato. Como pueden ver. Se seca. No súper rápido. Como todas las plumas fuente. Pero si ya está bastante rápido. Como se está secando. Vamos a ver en cuanto tiempo se seca. Como pueden ver. Ya está bastante seco. Si está secando bastante rápido. Al ser un punto fino. Como les digo. Tiende a secar más rápido. Como pueden ver. Casi no hay. Dosting. Excepto en las zonas. En las que si recarga muchísimo la pluma. Y como les digo. Esta es la. Lamy. Vista. Con un punto fino. Si lo hacemos con un poquito más de esfuerzo. Pues podría ser como. Es bastante incómodo para mí. Andar escribiendo con. La otra mano. Sosteniendo la cámara. Y aparte si tengo letra fea. Así que. Disculpen. Intentaré mejorarla. Pero como les digo. Es una pluma excelente. No tiene ningún problema. No se. No se atora. La tinta fluye bastante bien. Me está gustando. Hace mucho que no la utilizaba. Y me está. Me está gustando mucho escribir con ella. A comparación con. Otras plumas. Que aquí tenemos. La mi vista. La compararé con. Una la mi 2000. Aquí está. Pueden ver que. Esta es más de. Forma de habano. Pero igual está. Cortada. Esta. El punto es de oro. Y luego haré otra reseña. Pero como pueden ver. Ah bueno. Y aparte el punto también es grueso. Pero con la misma calidad. Está poniendo la tinta. Y es otra tinta. Esta es una. Copper Orange. Pero como ya les dije. Es una excelente pluma. Por un excelente precio. Y la verdad es que. Opciones. Esa. Capeco Sport. O. Pilot Metropolitan. Pilot Metropolitan. Ya tengo la reseña. Y muy pronto vendrá la Capeco Sport. Así que. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Y. Pronto habrá más. Gracias.